El entretenimiento es al más alto nivel con Maribel Contreras, hoy con nosotros un artista un artista joven, hermoso como les gustan así allí, a Jenny, a Malena, a Malena, a Malena la esterrella pasa a ser Maribel Contreras y su invitado Bueno, muchísimas gracias Marioti, que bueno que estás aquí Danaez, que bueno verte de regreso con toda la fuerza y con todo el talento que te caracteriza ¿Cómo estás? Y bueno, cuéntame Bueno, yo estoy bien y ahora mejor que estoy con este excelente equipo, la verdad que sí quiero mandarle buenas tardes a toda la República Dominicana, a todos los oyentes y bendiciones Danaez, vuelves con salsa ¿De dónde eres Danaez? ¿De dónde tú crees? ¿De dónde tú eres Danaez? ¿De dónde crees? No, así como hinchaíto de moca No, no, de capital, 100% capital Ah, pitaleño Y con descendencia de Santiago Ah, tú no ves Ah, si va deño Mi madre de Santiago, mi padre también Y nosotros los hijos, entonces nacimos aquí en la capital y nos criamos aquí Danaez, ¿de dónde te viene la música? De familia De familia, mi padre era un cantante ¿De perico y peado? Un cantante de coro, fue corista de Oscar Sarante en Paz Descanse Cuando estaba en la olla, 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 detrás de la olla ¿Cuándo era bichuelita? Cuando Oscar estaba en olla Eh, así, así, antes, mucho antes Y de par de proyectos más Siempre ha tenido esa vocación Y yo viéndolo desde chiquito Me cantaba muchas canciones Por ejemplo Me cantaba muchas canciones de recuerdo Nadia es bueno Chiquitico Pa' dormirme Me cantaba Amor del pobre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amor del pobre solamente Pero, cántalo a ver Canta un chino Y la otra Amor del pobre solamente puedo darte Amor del pobre con orgullo y dignidad Si te interesa esta propuesta de cariño Estoy un chimalito, pero ahí vamos Oye, pero Danaez, ¿por qué tú no fuiste bachatero? No, no, yo no me veo cantando bachata Ahora, no me cierro a que algún día sí Haga un featuring O algo nuevo O sea, en el sentido Porque al público hay que darle siempre Algo nuevo Si la gente me pide que graba una bachata En algún momento lo haré Pero, a mí me gusta la salsa y la balada Yo soy baladista y salsero Es lo que me nace Yo soy muy autodidacta ¿Y de quién es la culpa que tú seas salsero? ¿Mía? No, o sea ¿Qué músico, artista, qué cantante te gustó? Y dices, bueno, yo quiero ser como ese Mira, yo tengo muchas influencias Marc Anthony, por ejemplo Aquí está Franklin Ruiz Te digo porque son más contemporáneos Yo tengo 29, 30 años Y cuando te digo que ya tenía 15, 14 Esos eran los oyentes que estaban Los cantantes que estaban en esa etapa Marcando mucho Y después vine aprendiendo Doctor Lavoe Tito Nieves Me encanta No tengo un favorito Pero tengo muchas influencias De cada uno de ellos Romántico, canalla Además ¿Te gustan las salsas románticas? Sí, sí, claro Me encanta, me encanta Y es donde mejor interpreto Me gusta la rumbera también Pero yo soy más romántico Soy más bohemio Que Jenny Pero pregunta Oye, Marioti No, no La mujer se perdió la voz Claro Estoy disfrutando de, claro De las influencias Además yo soy salsera Está hablando con mucho De la influencia ¿Cuál es la salsa que tú más ayudas? Ella dice, claro Pero es altís Alzada Dice ella ¿Cuál es la salsa? ¿Cuál es la salsa que a ti te ha marcado? Que tú dijiste Bueno, sí Esa es la salsa que Hay un antes y un después en tu vida De mi carrera Ajá 6 AM Y fíjate Es un caso especial Porque no es mi favorita No Pero Conectó Y fue una canción Que en su momento Recuerdo que estaba La original Que Original No, sino la La del reggaetón De Y Farruko En el momento Yo la grabé Una semana después Y estaban compitiendo Entre cual Se va a quedar La salsa Y las dos tuvieron buena Buena aceptación Fue una adaptación Claro está Pero con todo respeto Yo traté de hacer la mía Porque eso es lo que yo digo Si voy a hacer algo Voy a adaptar una canción Ponle el sello Ponle tu sello No le restes Sino súmale Claro Y tú con tu carita de baby face Y que yo no hice nada Por ahí Cuéntame cómo van las fans Las fans están ahí Viendo Viendo mi activo Ajá Ya están comenzando a Mira Esto Me están viendo activo Porque eso es lo que el público quería Yo tenía mucho Que no hacía medio Exactamente 2017 Y ahora Desde que he comenzado He visto el cambio He visto que vale la pena Y que hay que Hay que darle ¿Cómo te fue En la pandemia Y qué te cambió? ¿Qué te dio? ¿Qué te quitó? Bueno Me cambió Ese entender Que nada es para siempre Que hay que valorar A la familia Principalmente La familia Que no somos eternos Y que cada segundo En la vida De cada ser humano Cuenta Y hay que aprovechar Cuando estamos Entonces en esa época ¿Fue que tú decidiste Grabar este tema? ¿O vienes con una producción completa? ¿Qué es lo que viene contigo? Sí, mi amor Ese es el que estaba sonando Ese tema nace En la pandemia Y realmente nace De alguien que me pidió Que grabara el tema Que se le murió Su madre Y el tema Como que él se identificaba Con esa canción Mi amor Porque dice Bueno Y todo lo que hagamos Con el alma Será para ti Será para mí Es un canto Como a crear A hacer Tanto familiar Como la vida de pareja Como con cada ser humano Mira Pero hay también Otro tema Gabriel Háblame con ánimo Maribel Háblame con ánimo Entrevístame con ánimo Por favor Repíteme Repíteme eso Le estaba diciendo A Gabriel Gabriel Ponte ahí 4 AM De Danae 6 AM No porque ella empieza A la 4 Y termina a la 6 Que Maribel Me puso nerviosa Feliz en los 4 Maribel hace cosas Ah también Esa sonó mucho Esa sonó muchísimo En salsa Claro Oye que diferente se oye Ella con ese Eso sonó muchísimo En salsa 6 AM fue el éxito Ánimo 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 Ella cogió clase con Francesca Yo no estoy Ese muchacho Ese muchacho Con todo el respeto Y el cariño Que lo debo Lo pudiera tratar Como si fuera un hijo Está loco Exactamente Danae Demasiado talento Demasiado talento Con esas dos salsas Tuviste ese fraseo Y te recogiste No Son cosas que pasan A Danae Hay que darle una pela Y es anormal Porque dentro de los salseros Él baila salsa O sea que saben Que los salseros Baila salsa Él lo dijo Él lo dijo Todito bailan Pero después de esos dos éxitos Todito bailan Lo que pasa ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Entraste en reflexión? No, no, no Lo que pasa es que son cosas Que pasan detrás de cámara Que uno no puede No puede llevarlo Perfecto Ya eso es otra Eso es otra historia Pero hay una cosa muy importante Y es que Danae Tiene un concierto En este mes En casa de teatro Ajá Sí, cuéntanos ¿Y qué vas a cantar ahí? ¿Baladas? Boleros y baladas Ah, pero yo Para todos los románticos Que les gusta Lo que es la música bonita Y de las canciones así Que no son Que no son salsa Tú no grabaste nada De esas salsas Que las escuché las dos Porque me tocaban lugares A los que iba Con jóvenes En política Por ejemplo Y la de esa Quiero ser feliz Un rato La escuché muchísimo ¿Esto? ¿Cómo? Esa misma Bueno, pues está bien Parece que está muy triste Está bien Un rato cada uno Él conoce su deficiencia Mario te quiere saber Si tú grabaste bolero ¿Baladas? Sí, es lo que viene ahora Próximamente Ah, es lo que viene Sí, ahí la tengo Bajo de la manga Baladas y salsas Hay un tema Titulado Dime cómo De mi autoría ¿Cómo dice? Wow Dime cómo Entonces Estoy malito No, no Tú vas a estar Tú vas a estar En el bar Mesita de noches Mesita de noches Mesita de noches Se llama el bar De casa de teatro El próximo 19 En casa de teatro La gente va a estar cobrada Así que no tienen excusa Lo invito A los hombres Que llevan a sus novias Y estaremos dando Un concierto romántico Canciones de Luis Miguel Boleros de Luis Miguel Canciones de Anthony Río Canciones de Luis Fonsi Canciones de David Val Un repertorio completo Si tú vas para casa de teatro A casa de teatro No va cualquiera Así es Porque ahí hay Un filtro Parámetros Y un filtro Y una asistencia La clientela Asidua A ese Espacio Casi sagrado De la cultura dominicana Así es No ve cualquier No escucha No escucha ni ve cualquier cosa Ella dice que le cante La mía La que pienso tirar Lo que pasa es que como Estamos malitos Pero déjame ver si puedo Dice así Cada mañana al despertar Miro tu foto ¿Por qué no estás? Y tu recuerdo Me acaricia Me atormenta Me consume el alma Y me pregunto ¿Por qué no estás? ¿Por qué te tengo que olvidar? Ay, dime ¿Cómo yo me hago Para arrancarte De mis pensamientos? Y no lo puedo Soportar Yo no me puedo Resignar A esta ausencia Tan dura Ay, dime Cómo olvidarte Sacarte Si es que yo no puedo Ay, dime Dime cómo quitar de mi boca Tu lindo recuerdo Ay, dime cómo dejar de pensarte Si es que te quiero Ay, dime cómo quitar de mi boca Tu lindo recuerdo Dime cómo Dime cómo Es tuyo Muchísimas gracias Así que ya tú sabes Este programa Piensa Cré de verdad Firmemente En el talento En la juventud No tienes que preguntar mucho Cualquier cosa Ya tú sabes que durante esa semana Durante esta semana De camino al 19 Debemos estar anunciando Cada día Debemos hacer una Usted se va a encargar De decir Recuerden que Danáez Va a estar en Casa de Teatro El día 19 Casa de Teatro En el bar De cita de noche Señoras y señores Hoy es viernes El cuerpo mío No lo sabe Pero segurito Que el suyo Sí Hasta el lunes